Ya estamos de vuelta, hay un ataque que se registró en una panadería ubicada en la colonia Santanita, en la zona 2 de Boca del Monte. Tres mujeres fueron trasladadas al hospital Roosevelt con heridas de arma de fuego. Cristian Martínez nos da el reporte desde este lugar. Cristian, buenas tardes. Adelante, con la información te escuchamos. Así es, a la emergencia de este centro asistencial fueron trasladadas tres personas que resultaron heridas después de que individuos ingresaran a una panadería ubicada en la colonia Santa Ana, zona 2 de Boca del Monte, y agredieran con arma de fuego a tres mujeres. Vamos a tratar de ingresar a esta emergencia, a este centro asistencial, para que nos puedan actualizar la información acerca del estado de las tres personas que fueron trasladadas a este lugar. Mariela Heredia, vocera de esta institución, ¿nos puede informar acerca del estado de las tres personas que se trasladaron? Claro que sí, el día de hoy a las 7.30 de la mañana ingresaron a la emergencia del hospital Roosevelt la señora Ingrid Marisol Rodríguez Ruiz, de 33 años de edad, quien presentó múltiples heridas de arma de fuego. Lamentablemente falleció al arribo. También tenemos a Laura Evelyn López, de 13 años de edad, herida por arma de fuego en pelvis y coxis. En este momento se encuentra en sala de operaciones. Así como también ingresó Angélica García Obando, de 37 años de edad, quien presentó múltiples heridas. Ella ya salió de sala de operaciones y en este momento se encuentra en observación. Las dos personas, Laura y Angélica, se encuentran en un estado delicado por el momento. De igual forma, médicos y paramédicos están haciendo su mayor esfuerzo para poder salvar las vidas. ¿Se tiene conocimiento de algún familiar que haya venido ya por ellas o por la menor? A Horta se están localizando las familias, de hecho ya vienen en camino y ya son provenientes de Boca del Monte. Muy bien, ¿la menor era familiar de una de las personas que también atendieron? Hasta el momento se desconoce si son familiares, de hecho se está esperando la venida de las familias para poder así dar una mayor información. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, esa es la información que se genera en estos momentos. Como podemos observar en la entrada de este centro de asistencia en la emergencia del Hospital Roosevelt, nosotros regresamos a estudios por una Guatemala en Paz, Cristian Martínez y Daniel Ramírez. La Ruta 204 paraliza nuevamente el servicio del transporte debido a las constantes extorsiones a pilotos. Ellos decidieron no sacar las unidades y no arriesgar las vidas ante una nueva extorsión semanal que se les quiere cobrar. Los usuarios tuvieron que movilizarse en taxis para llegar a sus destinos. Cabe mencionar que esta ruta ha sido blanco de múltiples ataques durante la semana pasada. Repasamos las condiciones del clima con nuestra compañera Marisol Padilla a continuación. Muy buenas tardes a todos ustedes. Las lluvias podrían intensificarse a partir de esta noche en el norte de Guatemala y es que tenemos un sistema de baja presión con una probabilidad de un 40% de desarrollo. Se mueve lentamente hacia el norte de Petén y esto permite la inestabilidad y humedad en todo el territorio nacional. Tendremos lluvia a lo largo de esta tarde y parte de la noche en la ciudad de Guatemala, en la franja transversal del norte, en el departamento de Petén, mucho más intensa hacia el norte. También tendremos lluvia con tormenta eléctrica en el departamento de Izabal. Los departamentos situados en el oriente, lluvias de fuertes a moderadas en la costa sur y llovizna en sectores del altiplano occidental. Las temperaturas máximas y mínimas, tenemos un leve descenso en ellas. La ciudad de Guatemala con una máxima este día de 23 grados centígrados, de 21 en Quetzaltenango, en Sololá, en el departamento de Zacatepeque, de Chimaltenango y de Totonicapán. Durante la noche, el termómetro podría bajar a 10 grados en Quetzaltenango y en Totonicapán, a 12 grados en Huehuetenango y en San Marcos. Nos vamos a los departamentos situados en la costa sur, Retaluleu, Suchitepeque, Escuintla y el departamento de Santa Rosa con una mínima de 22 grados, una máxima de 31. Vemos a Chiquimula y al departamento de Zacapa con temperatura estimada entre los 22 y los 32 grados centígrados y el Progreso y Jalapa con una máxima de 28. La costa de Jutiapa con 32, Petén con 30, 26 en Las Verapaces y 30 grados en el departamento de Izabal. Veamos ahora el pronóstico del clima que nos espera del día miércoles al día viernes, pues vamos a continuar con pronóstico de lluvia, esto siempre durante la tarde o parte de la noche, lapsos de sol durante la mañana, aunque mañana miércoles tendremos cielos bastante nublados debido al paso de este sistema de baja presión hacia el norte del departamento de Petén. Las temperaturas al mediodía estimadas entre los 24 o 25 grados centígrados, durante la noche podríamos descender a los 16 grados. Esta tarde el sol se oculta a las 17 horas con 39 minutos. Esto es todo en el informe del clima, les saludo Marisol Padilla. Y en la nota tecnológica veremos a continuación a una marca que ofrece a las niñas algo más que muñecas y princesas y que logra estimular su imaginación. Ellos presentaron su más reciente juguete que va ligado a una aplicación móvil. Veamos de qué se trata en nuestro segmento tecnológico. Goldie Vlogs presentó un innovador juguete que se complementa con una aplicación móvil que está diseñada para que las niñas adquieran principios de animación. A través de esta creación las niñas aprenderán lo básico sobre el tema para que de esta forma logren hacer sus propios GIFs y los impriman para trasladarlos a un set cinematográfico construido por ellas mismas, en donde no solo entra en juego la técnica, sino la capacidad para crear nuevas historias. Por el momento la aplicación está disponible únicamente para Apple. Sin embargo, la compañía ya se encuentra trabajando en un sitio web que funcionará como una plataforma digital para impulsar el juego creativo. Por una Guatemala en paz, Estíbalis Contreras. Y en nuestro segmento deportivo destacamos las últimas noticias del badminton, además el tiro y que alcanzó más boletos para los Juegos Panamericanos a nivel internacional. También tenemos que hoy se inicia la Serie Mundial del Béisbol. Los guatemaltecos Kevin Cordón y Aníbal Marroquín alcanzaron la medalla de bronce en la modalidad de dobles en el 19º Campeonato Panamericano de Badminton, el cual se disputó en Ontario-Canadá. Los guatemaltecos cayeron en semifinales ante la dupla estadounidense, Philip Cho y Stewart Pogadrat, con parciales de 21-13 y 21-13, mientras en individual el sacapareco quedó fuera de la ronda de cuartos de final ante el cubano Slenny Guerrero, con parciales de 21-13 y 25-23. El equipo nacional de tiro alcanzó más boletos para los Juegos Panamericanos de Toronto al ganar la medalla de plata en la modalidad de foso olímpico por equipos en el Campeonato de las Américas que se realizó en Guadalajara-México. El equipo nacional conformado por los hermanos Enrique y Herbert Broll, además de Danny Broll, alcanzaron el segundo lugar después de cinco rondas acumulativas, donde lograron 389 puntos. Enrique y Herbert Broll finalizaron en el cuarto y quinto lugar de la prueba individual para alcanzar dos plazas para Toronto 2015. Hoy inicia la Serie Mundial de Béisbol de las Grandes Ligas, y donde los gigantes de San Francisco visitan la cancha de los Reales de Kansas City en el primer duelo, el mejor de siete en el castigo de otoño. Madison Bollgarner será lanzador de la apertura para los Gigantes, que tiene una marca de 18 juegos ganados en la temporada regular. Además fue nombrado el jugador más valioso de la Serie por el título en la Liga Nacional cuando los Gigantes superaron a los Cardinales de San Luis. La Serie continúa este miércoles en San Francisco. Esto fue lo más relevante del deporte nacional e internacional. Por una Guatemala en paz. Noticiero Guatevisión, Luis López. Antes de finalizar, queremos dejarlos con otro de nuestros bellos pueblos, estos que hacen que Guatemala realmente sea un gran país. Gracias por su sintonía y también, luego de esto, los dejamos con Betty Lafea. Buenas tardes. Con permiso. Para el pueblo de Xenacó, este nombre tiene dos simbolismos. Lugar donde ruge León o lugar bajo el Cerro de León. Este animal está ubicado en los cuatro puntos cardinales, que simboliza el equilibrio de la naturaleza y su relación con el hombre. La mujer es la sabiduría, es la vida. Esta es recibida por un niño. El niño representa al pueblo. Esta es precisamente entonces la puerta grande que nos permite conocer, a través de sus propios monumentos, la riqueza del lugar que hoy visitamos, Santo Domingo Xenacó. Según las investigaciones que nosotros hemos realizado, recuerde usted que en la conquista de Guatemala estamos hablando de 1526. En 1527, el 25 de enero, se habla ya de la conquista de aquí por parte de don Manuel de Salazar, que había venido después de la caída de Isimché. Luego baja el cura doctrinero, Fray Benito de Villacañas, en 1580. Y luego también el 15 de septiembre de 1604, es la bendición oficial de este templo. ¡Suscríbete al canal!